Un saludo a todos, bienvenidos a este curso acerca de HTML y CSS. En el episodio de hoy vamos a aprender acerca sobre una introducción hacia lo que es CSS. CSS es un lenguaje de hojas de estilos que nos permite a nosotros modelar la parte visual de una página web. Si pueden ver esta imagen está bastante interesante. Cuando hablamos de HTML hablamos de la estructura principal, de como la página está estructurada a través de las etiquetas. CSS es un tipo de documento específico sobre hojas de estilos el cual nos permite cambiar la apariencia o la presentación de esa página web. Como parte de la historia, antes de la aparición de los estándares para HTML, las hojas de estilos se implementaban dentro del mismo documento HTML. Lo cual hacía de que la presentación y la estructura de la página web estuvieran en un solo documento. Al hacerse un estándar lo que es CSS nos permite a nosotros separar lo que es la presentación o los estilos de la página web del documento principal de la estructura HTML. De esa manera podemos nosotros tener un mejor manejo de las hojas de estilos puesto que podemos definir estilos y agregarlos a los elementos según sea nuestro gusto. Ya vamos a ver por ahí como hacerlo. Y también otro aspecto es el orden. Nos permite tener un proyecto más ordenado con respecto a una página web que incluya todos los elementos dentro de su misma página. En este episodio vamos a ver estos temas. La definición de que es lo que estábamos hablando. La parte práctica inicia desde el siguiente punto que es como agregarlo al documento HTML. Y la parte más importante de este tutorial que son los selectores. Para iniciar vamos a ver cinco tipos de selectores. En este caso iniciaremos con el selector universal. Luego el selector de etiqueta. El selector descendente. Las clases. Y los identificadores. Muy bien. Para este tutorial yo utilizaré Sublime Text versión 3. Por acá tengo un proyecto en el cual he estado trabajando. Vamos a abrir una nueva pestaña. Sí. Vamos a guardar. Podemos crear una carpeta. Yo lo voy a hacer. Por acá. Acá está bien. Colocaré práctica HTML. Como ya lo sabemos. Para que el documento funcione como una página web. El nombre no es muy importante. Aunque sí podemos decir que la única observación necesaria sería que si el nombre del documento pudiera no tener espacios dentro de su nombre. Sería una muy buena práctica. Es común llamar a la página principal Index. Y su extinción que sería HTML. Muy bien. Vamos a crear la estructura principal. Coloquemos un título a la página que sea Introducción a CSS. Agreguemos la etiqueta meta. Ahí está. Es muy buena práctica. Simplemente abrirlo con nuestro navegador para comprobar de que el documento se creó de manera correcta. Y si ustedes se dan cuenta en la parte de arriba ya aparece el título que dice Introducción a CSS. Muy bien. De esta manera ya podemos continuar con el tutorial. Voy a agregar por acá unos elementos como un título. Coloquemos, por ejemplo, las plantas. Agreguemos un párrafo. Muy bien. Agregaré un título más que diga los árboles. Y agregaré un título 2 que diga árboles frutales. Ahí está. Excelente. Muy bien. Ahora. Voy a guardar. Actualizo. Ahí está. Ya tenemos con eso suficiente para poder iniciar. Muy bien. Hojas de estilos con CSS. Para poder agregar al documento las hojas de estilos podemos tener o tenemos dos opciones de hacerlo. La primera es agregándolo de manera directa a nuestro HTML mediante una etiqueta llamada Style. Sí. Style. La etiqueta Style define que todo el documento o todo, perdón, todo el código que escribamos dentro de estas etiquetas, Entonces, el navegador lo va a interpretar como código en CSS. Sí. La segunda manera, que es la mejor práctica, es hacerlo mediante un documento externo. ¿Cómo es esto? Significa que tengo mi HTML en un documento y tengo mi CSS en otro documento. Y voy a comunicar ambos documentos para así tener de manera separada cada uno de los documentos, pero enlazados mediante una etiqueta. Si lo recordarán ustedes, en capítulos anteriores o en clases anteriores, aprendimos sobre el uso de una etiqueta llamada Link. Es la etiqueta que utilizamos para agregar boosters mediante la CDN. Entonces, mediante esto, nosotros podemos agregar o enlazar la hoja de estilos que vamos a crear a nuestro HTML. Por ejemplo, yo voy a crear una hoja de estilos que se llame style.css. No la he creado. Sí, quiero que tengan por lo menos eso claro. Style.css. Ahí está. Voy a copiar el nombre para crear el documento en este momento. File.new. Aquí está. El nombre. Style.css. Muy bien. De esa manera, nosotros ya tenemos nuestros dos documentos. En este caso, Eso no es.